King Gloss Activos aquí con Jansa Coach. Bueno, este es de mis primeros ejercicios con los que empiezo en mi entrenamiento. Entonces hago 4 series súper pesadas de 12 repeticiones y trabajamos todo el cuádrice, todo, todo el cuádrice. ¡Nos fuimos! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Wow, chicos! Ahora mi cuádrice está que quema, pinchado, ya coge bastante sangre. Seguimos King Gloss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!